¡Aquí comienza Impacto! El Magazine de la Familia y el Transporte Impacto, donde usted es el protagonista Richard Chavarida de Quesos, Dianita, que está en la sintonía Dianita y a su hijo también nos está sintonizando Saludos a Henry Quesos Ya saben, a todos los amigos que están en contacto con Impacto Muchas gracias a todos ellos Es una bendición que nos sigan acompañando Doña Socorro Prada Digo, José, ¿cómo siguieron con las ciclorrutas en calles tan angostas? Al alcalde no le interesa la comodidad de los ciudadanos, es cierto Ni siquiera a los peatones, porque hay sitios donde No hay andenes, pero hay ciclorrutas No hay andenes para los peatones, pero hay ciclorrutas que no usa nadie En cambio, los peatones hay muchos También, John Raymond Bautista Aguilar Está en la sintonía, lo invito a Giroga Bueno, que ya quedó Oscar Carreño Con su señor Alívar en el reposo Está compartiendo Impacto Muchas gracias Don Oscar y a todos los televidentes Vamos de una vez con más noticias Aquí en Impacto Hoy con el número Me equivoqué aquí el número, perdón Medellín, dos ratas atracaron Un restaurante en el barrio El Rodeo ¿Cómo fue que estos dos lagartijas Miren cómo llegan con un revólver? Llegan y ¡plum! Sacan un celular que hay encima Vienen a buscar la señora Le abranme la caja Y lo único que había eran 30 mil pesos Y se los llevaron Se llevaron algunas Coca-Colas Intimidaron a los del restaurante Les robaron también del celular Vean, vean, hasta Coca-Cola y un agua Los ratas esos Y se meten para la cocina Y también roban Pónganme el otro video Ahí esa partecita Vean cómo lo amenazan Dice que para que no tenga el celular Y fuera eso, le pega Le quita el celular al señor Ibai Quita otro celular Que está en el mesón De lado allá al otro empleado Vean cómo le roban el celular también En ese restaurante Que atracaron estas ratas En la ciudad de Medellín En el barrio El Rodeo Noticias Que son en Cimitarra Ah, perdón Ya sabe usted que para ir al campo de veraneo Los Gaby Es importante que haga la reservación Porque hay pasadillas Hay cabañas Hay habitaciones para pareja O para una persona Si quieren estar lejos del calor de la ciudad En la mesa de los santos Pasar Navidad Si quieren meterse a la piscina Muy rico También vea esa piscina espectacular Todo en el campo de veraneo Los Gaby Llame al 317-669-64-67 Cotice Diga que va a haber parte de impacto 315-611-16 Perdón 315-611-6001 Y las comidas Que se las lleven del restaurante Don Samuel Se las lleva el Colorado Don Gilberto Y la señora Evila Para que usted vaya también allá Y un paseíto bacano Es ir a cinco cuadras Caminando ahí cerquita Al mercado campesino De la mesa de los santos Es una delicia Ir a comer arepa nazaret Ir a tomarse una cerveza artesanal Cervecería alemana Delga Cruz Quesos dianitas También tiene que Enriquezos también tiene sede Allá dentro del mercado campesino Para que usted compre todo Le hacía falta algo De que venda de quesos Por mayor bien Enriquezos Noticias que son en Cimitarra La vía Landazos Y se cayó un puente En el sector de La Manila En el kilómetro 6 ¿Cuál es la denuncia Que hace la comunidad Y que le piden Al gobernador encargado de Santander Porque el otro Estra preso? Estamos aquí en el kilómetro 6 El puente más conocido Como la Manila Anoche el aguacero Tapó Todo el puente Casi hasta tocarlo A la altura De que era Más o menos Unos 8 o 10 metros Y creo que más Y esta es la hora Está todo Tapado por debajo del puente Escasamente Cada uno Agachándose A ver si las autoridades Hacen algo Porque aquí nadie Le para bolas A esto Vea Esta era la quebrada Del 6 No está corriendo Ni el agua Por debajo de la piedra Están corriendo Por debajo de la piedra El agua Esto tenía Más o menos 15 metros Ahora cruzamos Agachados Por debajo de la quebrada A ver si las autoridades Echan una mirada A esto Porque está grave En poco tiempo Lleve duro Y será A cargar Todo el puente Si quiere Pobres campesinos Estamos aquí en el kilómetro Dios quiera que el gobernador de Santander Encargado Haga desde ya Le dé solución Para que esa gente Pueda pasar una navidad tranquila Voy a volver a saludar A los clientes de impacto Que van a comprar En Delipollo En la calle 45 En Campohermoso Diga que hay parte de impacto Domicilios Es gratis Ahí cerquita Si son a dos o tres cuadras 652.31.70 El pollo completo asado Vale 14.999 Y el pollo a la broster Vale 17.999 Hay almuerzos También con pescado Con mojarra Con cerdo Con carriazada Bueno, todo lo rico En Delipollo Y también en Bipollo Boulevard En Boulevard Boulevard Con carrera 23 Saludos para Alejandrita Plazas Una nena linda Una gimnasta Una porrista Que nos está sintonizando En el barrio Alarcón Con sus papitos Liliana Mejía Y Boniek Plazas Luz Marina Monsalve También está en la sintonía La señora Silvia De las Empanadas Deliciosas De la calle 24 Con carrera 24 y 25 Y por supuesto Se me olvidó La mamá de Silvia Se me olvida Que ya le llega el mexicanito Uhhh Bueno Es una vecina muy querida Que se me olvidó el nombre Vamos con noticias Eva Requilla La policía capturó A estos estudiantes De la Universidad Del Atlántico Que hicieron estos tipos Estos al parecer Son los que Se dieron cuenta O estaban en la fiesta Cuando La muchacha O un estudiante De primer semestre De la facultad de derecho Se tiró O la tiraron Algo pasó Lo cierto es que La muchacha murió Y la policía Está investigando Junto con la fiscalía Cuando se llevan Retenidos a estos sujetos Que al parecer Son los que se dieron cuenta Y estaban con ella No se sabe si fue que ellos La tiraron De todas maneras Cuando se tomaron La Universidad del Atlántico Esos capuchos Pues al parecer La China como que No estaba de acuerdo Intentó salir Y ahí fue donde La empujaron Y la mataron Parece que fue que La mataron Que se suicidó Noticias En Bucaramanga TBC le reconocieron 20 años de servicio 20 años que han sido difíciles Porque TBC no cuenta Con la pauta oficial Aquí pagamos todos Nosotros pagamos La El arriendo de este espacio Cada obra de televisión Vale plata Aparte Lo que hay que hacer Para invertirle Es importante Que todas las personas Se den cuenta Que aquí El gobierno No da nada Para los canales Televisión Canal TRO Tiene una programación Tan horrible Tan mala Y tiene impuestos Politiqueros Que la gerente Del Canal TRO La nombran Politiquería La deciden El gobernador De Santander Y ella se trae A todos Los que la Que la recomendaron A ella A los Bueno A los Lavaperros ¿Cómo se dice? No, no Esa palabra es muy fea A los trabajadores De esos políticos Se los trae Dices que no saben Hacer un calajo Pero son 220 mil Millones de pesos Y aquí este canal Si le llegan 10 millones mensuales Es mucho 20 años Que hace un chistido Cuando ya este canal Estaba en manos De los ratas Que querían acabar El canal Querían apagarlo Jorge Torres vino Y lo rescató Gloria a Dios Por Jorge Torres Que junto con Paola Rincón Están haciendo un buen trabajo Y así le hicieron Este reconocimiento Ayer en la revista Corrillo Los más importantes Del 2019 En Santander De la revista Corrillo A su gerente General Doctor Jorge Torres Para que nos acompañe Y reciba La primera Exaltación De la noche Gracias Gracias Gracias. La Comunidad de la Comunidad de la Comisión Nacional de Televisión y gracias a la propuesta hecha por Mireia, pudimos que naciera este canal y ella pudo convencer a un grupo de santandereanos para que igualmente la acompañaran en este. El canal TBC, como decía quien me antecedía en el uso de la palabra, ha tenido momentos difíciles, pero lo importante es que con el trasegar de esos 20 años todavía estamos al aire. Hoy estamos al aire de pronto sin el auspicio de algunos dirigentes que creen que en el canal no se ve de pronto por la cobertura, pero hoy estamos seguros que hemos traspasado las fronteras departamentales y nacionales y que igualmente ese es el reto para el próximo año. Pero también quiero agradecer a dos personas que han venido a acompañarme en el día de hoy, a José Velázquez y su gran programa de José Velázquez, como lo conocemos, el amigo Botero, que de verdad, que por más de 15 años ha sido permanente con su programa y a Alfonso Pineda Chaparro, que en su programa El Trancón de la Noche engrandecen periodísticamente e igualmente con su trascendencia todo lo que es el canal. Esos son el soporte para continuar estando al frente de esos avatares. Pero tampoco puedo desconocer que el canal se ha puesto al servicio de muchos jóvenes que han creído en que el canal es el puente para mostrar sus ilusiones, su cultura, sus quehaceres, pero también ha sido campo de práctica para esos jóvenes del SENA, de las diferentes universidades, de esos padres que no tienen cómo mandar a sus hijos cuando estudian las carreras de comunicaciones, las carreras de audiovisuales y no tienen campo de práctica. Allí en el canal les abrimos las puertas para que no emigren a las sociedades, sino que tengan esa posibilidad. A esas gentes humildes el canal está presente. Caminante no hay camino, juvenal se hace camino al andar. Muchas gracias. Muy bien, ese es Jorge Torres, nuestro gerente general que rescató el canal y que está vendiendo. Este sí vende, vende publicidad, se va para Bogotá, sea con la empresa privada, sea con la empresa oficial y tiene publicidad con Alfonso Pineda Chaparro. Ayer estuvimos en Neomundo, en esa gran gala que hubo en Alfumbra Roja para premiar a los mejores del año en Santander, donde estuvo el director de la revista Corrillos, el señor Juvenal Bolívar. Estuvo también Antonio Chaparro, estuvo el general Manuel Antonio Vázquez Prada, estuvo el gobernador encargado de Santander, estuvo el alcalde de Florida Blanca en Tormantilla, que nos dije todo delgado, ahora diferente, ¿no? Bueno, muchas personalidades, periodistas de los medios de comunicación y hasta esos que dicen que son periodistas pero que manejaban volqueta y que dicen que son periodistas y hablan de todo el mundo y rajan mal. Bueno, ahí de todo en la viña del señor. Carlos Bedón ya estuvo en el control máster de visión. Yo le agradezco que le dé compartir a ese noticiero tan pronto se acabe. Entra en su celular, busca la página en TVC, entre en su Facebook, ¿cierto? Busca su Facebook y escribe Impacto José Velázquez Pereira. Luego le da Me Gusta, ahí es donde está el círculo, le da Play, clic ahí. Luego baja, busca el video en vivo, baja, 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 donde diga en vivo. Le da Play al video donde dice hoy, ayúdeme a compartir, hoy miércoles 18 de diciembre. Le da Play al video y cuando le dé Play al video, usted le da a la izquierda de la esquina de abajo del celular a compartir. Y luego va a la derecha y le da Me Gusta. Y comparte en todos los grupos. Vámonos. Carlos Bedoya, muchas gracias. Dios le bendiga, que tenga feliz noche. Muchas bendiciones en el nombre del señor Jesucristo. Dos al pecho, uno arriba. Saludos, motero. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.